En tu alma está la más pura tibieza de mujer que conocí En tus labios la sonrisa más hermosa que yo nunca imaginé De tus manos la caricia más sublime que me puedan ofrecer Tú no ves y esa es tu cruz Pero tienes en ternura y en bondad lo que te falta en luz Yo te querré igual y aunque sangre mi corazón No te olvides que mi amor estará junto a ti Yo te querré igual De lo hermoso de este mundo que te puedan ofrecer Te diré que el cielo es amplio y profundo el ancho mar De las flores sus perfumes y colores natural Tú no ves y esa es tu cruz El calvario de tu vida que nunca verá la luz Yo te querré igual y aunque sangre mi corazón No te olvides que mi amor estará junto a ti Yo te querré igual y aunque sangre mi corazón No te olvides que mi amor estará junto a ti Yo te querré igual y aunque sangre mi corazón No te olvides que mi amor estará junto a ti